Quedan suspendidas las clases presenciales hasta nuevo aviso, así ha ordenado el gobierno del presidente Nayib Bukele. La medida se debe al alza sostenida de casos de COVID-19, observado desde hace cuatro semanas. Es el Ministerio de Salud quien ha hecho los análisis epidemiológicos de los resultados de tamizajes, además de la vigilancia sentinela, los barridos comunitarios y las atenciones proporcionadas en la red de salud. El Ministerio de Salud además considera el alto flujo de asistencia en las aulas, convirtiéndose estos en lugares de riesgo, sumando otros escenarios como el traslado en el transporte escolar, el transporte público, convivencia en sitios de recreación, mismas que aumentan la posibilidad de transmisión. Se toma en cuenta también que para los grupos etarios de menos de cinco años no están recomendadas las medidas como el uso de mascarillas. Asimismo, la evidencia científica indica que los menores de edad pueden ser portadores de cargas virales incluso 100 veces más que el resto de la población y ser totalmente asintomáticos, lo que condiciona que cada estudiante contagiado con COVID-19 puede ser un factor de expansión de la enfermedad en cada una de sus viviendas. Al mismo tiempo de la suspensión de clases presenciales, el ministro de Salud Francisco Alavi recuerda que los estudiantes deben ser matriculados, tanto de las instituciones públicas como privadas, para que no pierdan el año escolar, y además que la calendarización de las clases virtuales continúa. Por ello, el Ministerio de Educación ha provisto la plataforma virtual para recibir las clases en el sector público. Para esta modalidad, el presidente Nayib Bukele ha priorizado en la entrega de computadoras para cada estudiante. También el gobierno reitera que todas las instituciones que han preparado protocolos para el regreso a clases presenciales no lo han hecho en vano, pues ya estarán listos para cuando sea el momento de regresar.